Conflicto en Ucrania, la instrucción que recibimos fue en primer lugar establecer comunicación con la comunidad mexicana allá, especialmente en la ciudad de Kiev, que es donde están más personas, pero no solo, había en otras regiones de Ucrania. Bueno, se dio esa instrucción, cosa que cumplió la embajadora Olga García Guillén. Hubo que conseguir los autobuses, fue todo eso un periplo por las condiciones que existen allá. Finalmente se tuvo éxito en conseguir un primer autobús y luego otro autobús, dos en total, para trasladar a las familias mexicanas o México-ucranianas hacia la frontera con Rumanía, a un punto que se llama Sidet, que está justo en la frontera entre Rumanía y Ucrania. Ahí le recibieron el embajador en Rumanía, Guillermo, lo recibió y el presidente ordenó que un avión de la Fuerza Aérea Mexicana fuese por las familias que a las estoy aludiendo. Bueno, esto se llevó a cabo esta madrugada, como aquí se informa por parte del señor secretario de la Defensa Nacional, arribó sin novedad el avión de la Fuerza Aérea Mexicana con 81 pasajeros, 44 mexicanos, 28 de origen ucraniano, lo cual por eso les decía que son familias México-ucranianas, siete personas del Ecuador, uno del Perú, uno de Australia, y bueno, aquí también reportan la perrita que vino desde allá, porque pues también era algo que nos empezó el presidente, garanticen que vengan las familias completas, y son parte de las familias. Bueno, llegaron sin novedad, tenemos algunas fotos a compartirles. Afortunadamente fue muy importante, quiero aquí reconocer el trabajo de nuestra embajadora en Ucrania, porque el segundo autobús particularmente, ella a bordo, tuvieron incluso que intentar y llegar a diferentes tipos de caminos, no necesariamente los principales, porque ya estaban los bombardeos siendo cada vez más intensos, y bueno, se tuvo éxito, y ahí está la imagen del arribo del avión de la Fuerza Aérea Mexicana esta madrugada. Ahora, es tiempo de renovar.